Con una sonrisa La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré El llanto de los niños, compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré Con sólo una sonrisa compraré Con una sonrisa puedo comprar La mirada triste del que se marcha Y el futuro incierto de aquel que se quedó Sólo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la libertad Del que vive preso con el dolor Y compraré, compraré El llanto de los niños, compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Aquellos pies descalzos que pisé Compraré Con sólo una sonrisa compraré Y compraré, compraré El llanto de los niños, compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré Con sólo una sonrisa compraré Y compraré, compraré El llanto de los niños, compraré, compraré El llanto de los niños, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré Con sólo una sonrisa compraré Y compraré, compraré Un abeo Un abeo Una sonrisa �� Quintem 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 Gracias.